Manos que me cuidaban, el diablo me está hablando, oh, quiere que de malo paso Y mi ángel me dice, eh, sácame de aquí o me pongo de su lado El diablo me está hablando, oh, quiere que de malo paso Y mi ángel me dice, eh, sácame de aquí o me pongo de su lado Y está con gente que nada le faltaba, la misma mierda con billetes y monedas Todo da vuelta, eh, dime tú por quién y a quién coño le reza Mi cora choca, yo no hay esperanza, por los valores que tengo dentro de mi cabeza La sociedad no equilibra la balanza, vacilo natural agresiva por naturaleza Todo me pesa, eh, todo me pesa, puse las cartas sobre la mesa Voy a salir de toda esta mierda y voy a hacer que callen y lo paguen esas perras Esto es por mí, no quiero que lo entiendas, que me la suda lo que digas y comenta A mi lado solo quiero pureza, quiero que me escuches y te representas El diablo me está hablando, oh, quiere que de malo paso Y mi ángel me dice, eh, sácame de aquí o me pongo de su lado El diablo me está hablando, oh, quiere que de malo paso Y mi ángel me dice, eh, sácame de aquí o me pongo de su lado Tengo fuerza pa' partir el coco Tráeme la navaja flosa Argenta como la negra sosa Ya sabes que soy la peligrosa Yo sé cómo hablarle a mi bitch Yo sé cómo corta mi jajis Si te muestro, viene la polis Si me acacho, sientes tú mi grito, bitch Mira qué elegante, piso, pero está con brulero